¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo que llegar de último. Te toca limpiar. Yo fregué mucho el suelo en comisaría, ya estuvo. Ni que lo he hecho. Sí, Corripio… Corripio… Hizo bastante limpieza. Yo no… ¡Hostia! ¡Me cago en la puta! ¡Casi, casi! ¡Me rompó con un árbol! ¿Cómo que te rompó con un árbol? ¡Con Dios! Voy a pasar de mejor. Eso está muy raro. Eh… Aquí… Aquí hay como mucho árbol… ¡Aquí hay árboles! ¿Pero qué es esto? ¿Has visto la plaza central? ¡Me cago en la puta! Espérate a venir a Sandy… Da gusto ser King Kong en plaza central, eh. ¿Pero qué le han hecho a la mediana? ¿Qué mediana? ¿Qué estamos? ¿En venidor de vacaciones? ¿O qué? ¿Con tanto arbolito? ¡Hostia! ¡Mira, mira, mira! ¡Hostia, Yellow Jack! ¡Es Jurassic Park! ¿Pero qué es esto? ¡Es que hace tanto que no va! ¡Hace tanto que no va que ya tienen tela araña y todo! ¡Hostia puta! ¡Hostia! ¡Si ya nos la metíamos cuando íbamos atravesando el desierto! ¡Pero qué le ha pasado a un Yellow Jack! ¡Si no se ve! ¡No es el Yellow! ¡Lo peor es que es la mediana de antes! ¡Y con focos! ¡Solo hay un problema! Que los de la autopista parece que se están cayendo, eh. ¿Pero qué ha pasado a Sandy? ¡Pero escucha, escucha, escucha! Ah, no fuimos a Sandy, es verdad. Es un chiste muy negro, pero es el abono. Mira, mira, mira cuántos árboles aquí. Oye, me gusta, eh. Un buen día para ir de caza, si te lo he dicho. ¿Sabes cuál es la putada? Si ya antes se metían en arbustos... Si ya antes se metían en arbustos los Caterpies, ahora ya es ciudad de vacaciones. Aquí el Teniente Doni. Aquí el Teniente Doni saliendo de un árbol. Teniente Doni saliendo de árboles. Doni, vete saltando como Tarzán de árbol en árbol. ¿Me viste el árbol de árbol? Tiene que ir en el sur, lo que tiene que ir en el otro lado. Sí, sí. ¡Mira, mira, mira! Asuma, asuma. Asuma, asuma. Asuma a dónde? Mira aquí a la izquierda. El árbol de la vida. Bueno, se nota más en la 68, eh. Si, 68 y... Yo quiero, yo quiero ver... Quiero ver Plaza Central. Plaza Central, yo lo he visto como siempre. Hay un árbol en el helipuerto de la MS, ¿eh, tú? Pues a ver, ahora va a pasar los helicópteros aquí. Madre mía. El... ¿En Plaza Central hay algún cambio? Sí, sí, sí. Está bonita. Vamos a ver. Yo no la vi. Chao. Que ahora metiéndote los arbustos se mueve y se escucha. Párate ahora mismo, a ver. Que bueno, yo tengo... ¡Ay! ¡No, no, no! ¿Cómo? Collins, venda, venda. ¿Cómo? Venda. Esa puerta está muy fuerte. No, yo no llego, no llego. ¡Toma, toma! ¿Qué mueve en las hojas? ¡Aguanta, hostia, aguanta! ¿Y antes no se mueve bien o qué? Muy bien abonada. No, no, antes no se mueve bien. Doy C. Oh, no, no. ¡Ay! ¡Ay, Colin! Pero tú no te sabes vendar. Tienen vida. Que esa puerta corta mucho. Pues nada. Ay, me parezco Martita ya. Con tanto secuestro y tanto a veces al hospital. Tenemos aquí la peluca de Alfonsito, en frente de comisaría. A ver. ¿10, 9? Pero nunca ha pasado, que ahora falta la suerte también. Buen abono, Doni. Buen abono. Buen abono. Bueno, Drago ya... Ya ha caído. Voy a enterrarlo a ver si creas en 4 pinos más. ¿Crees en 4? Hostia, sí que estaba cargado el Tyro, ¿ok? Me cago en Dios. Hombre, que fueron 3 en 3 días. Está feo. Sí que tenía buenas semillas dentro del cuerpo. Sí que tenía buenas semillas los testículos, la verdad. No te caigas, eh. No te caigas, eh. Pasa lo que pase, tú no te caigas. 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 Ojo, también puede ser que los azules, lo que tenían en la cabeza, no era blindaje, sino árboles. Escucha. O mucha mierda. ¿Con qué vehículo vas? Con un Lambo. Pásale por encima a un arbusto. Ok. Por favor, que se aplasten. No estoy haciendo nada, esto no está pasando. Sí, sí. Estaría guay que se quedaran por un ratito ahí en el suelo, pero... ¿Pero lo has notado? Sí, sí, sí. Van para abajo. Grande señor Betra. Betra hut. Betra hut. Betra hut. No, no, no. Muy chulo, muy chulo. Hola. Ay, doctora. Se lo dejo por aquí. Se lo dejo por aquí. Se lo dejo por aquí. ¿Cómo? Hola, hola, Jorjito. Hola, Oscar. ¿Qué tal? Toma, toma, toma. Te lo dejo aquí en esta camilla. Déjalo aquí. Qué grande. Mierdi, me puedo recargar. Están secuestrando, están secuestrando aquí. Cuisticado en este momento.